Típico el hospital y también típico fallo del hospital Te dicen, sabiendo que este límite es finito Que dale un número, que no es infinito Que está delgadito Calcula A y el valor del límite A la I Bueno, pues si tú sustituyes uno Tú ya sabes que una indeterminación Porque te queda infinito menos infinito Pero hay gente que lo que hace aquí del hospital Es deriva esto, luego deriva esto No, hijo, primero tiene que operar Claro, tienes que operar Y luego ya va viendo Primero tiene que operar Entonces queda X por logaritmo neperiano de X Menos A por X menos 1 arriba Y abajo X menos 1 por logaritmo neperiano de X ¿Y entonces tendría que ser lo mismo? ¿Si tú buscas el dinero en el suelo? No Porque el hospital dice que tiene que ser una función Una división Y que hay que deriva Esto y luego esto Es decir, el límite Cuando X tiende a lo que sea De A partido B O de F partido G El límite Cuando X tiende a lo que sea De F prima Partido G prima Entonces la gente confunde Y hace la derivada de la división No, derivada del numerador Y derivada del denominador Sí Entonces ahora Si hiciera lo mismo que antes Me quedaría lo mismo Me queda Solo que ahora me queda Cero partido cero ¿Vale? Pero está en determinación igual Entonces deriva el numerador ¿Qué sería? Derivada del producto Derivada de X Que es 1 Por logaritmo neperiano de X Sin derivar Más el primero sin derivar Que es X Por la derivada del logaritmo neperiano de X Que es 1 partido de X O sea, el número Ajá Menos la derivada de esto Que es A ¿Vale? Y la derivada de lo de abajo es Derivada del primero 1 por el segundo sin derivar Más el primero sin derivar Por la derivada del segundo ¿Vale? Pero hemos simplificado eso Siempre Hemos simplificado lo que podamos Sí, mujer Entonces Aquí ahora Yo te doy el 1 ¿No te sale? Sí, pero te sale A ver Ahora viene la parte clave Te sale 1 menos A Partido cero Para que sea finito Tengo que seguir haciendo el hospital Y que me dé un número Entonces esto tiene que ser cero Para poder seguir haciendo el hospital Ya pues si esto es distinto de cero Ya me quedaría infinito Un número partido de cero Ahí está A vale 1 Muy bien Y ya una vez que he llegado a eso Que A vale 1 Lo puedo sustituir Porque ya sé Que me tiene que dar 1 Y me queda una cosa Un poquito más Agregar Arregladita Tengo que lo pitalear otra vez Tengo que lo pitalear otra vez Sí, sí La derivada de esto es 1 partido x La derivada de esto es 1 partido x La derivada de esto es Derivada del primero que es 1 Por el segundo sin derivar x menos El primero sin derivar Por la derivada del segundo Sería menos x más 1 Partido de x cuadrado Y ya está hecho Si porque sale 1 partido 1 Que es 1 1 partido 1 Que es 1 Más 1 Un medio Ya está Tenga otra ¿Es otra pasivos o condenante?